En la avenida principal de la colonia Centroamérica se realizó una cantata en solidaridad con el compañero Bismar Martínez y su familia, que aún desconoce el paradero del compañero Bismar, secuestrado el pasado 29 de junio por grupos terroristas de la derecha golpista en el sector de Ginotepe. Vamos a seguir exigiendo la justicia, la reparación para él y las 198 víctimas, para todos los que han sido torturados, a los que han incendiado sus casas, a todo el pueblo, porque en general nos ha afectado a todos. Nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo del compañero Bismar. El sentimiento de nosotros es muy profundo, quienes lo conocimos y lo quisimos como un hermano, como un hermano de familia, como un hermano de la comunidad sandinita. Lágrimas, dolor y recuerdo le sigue embargando a esta familia del compañero Bismar, que pide justicia y castigo para los que secuestraron y torturaron al compañero Bismar. Tú conoces, Señor, dónde se encuentra, pero ahora, Señor, te pedimos que consuele a su esposa, a su hija, a sus nietos, a sus familiares. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a promover la paz. Lleno de un gran amor que él tenía por este pueblo, por esta revolución, con mucho orgullo y con mucho honor, él dio su vida por esta revolución. Y yo creo que si volviera, él la daría. Hoy, además de la justicia, lo que le pedimos es que por favor entreguen a mi padre, cual sea la voluntad de Dios, porque ante todo es la voluntad de Dios, pero que por favor tenga un poquito de misericordia y nos entreguen a mi papá. Y que se haya encuentro y que nos digan en qué estado está y cómo está él. Amigos, trabajadores de la alcaldía de Managua, vecinos de la colonia Centroamérica, todos se unieron en solidaridad con la familia del compañero Bismar Martínez. Kenia Doña, Multinoticias.